Bueno, muy agradecido realmente con todo el personal y capital humano que nos ha ayudado a forjar este negocio. Bueno, segundo también a la familia Farfán, encabezada por mi padre, el comunal, que realmente por su ímpetu de hacer negocio, por la clara necesidad de no reactivar la economía en el Cusco, apostamos por hacer negocio y dar un mensaje, ¿no?, como empresarios y como netos cusqueños, que el Cusco no se detiene. Que nosotros podemos, esta pandemia, creemos que haciendo este local vamos a ayudar a mejorar notablemente nuestra participación como supermercado cusqueño y también una participación económica a la reactivación que nosotros queremos profesar. Claro, justamente con esta nueva tienda también estamos oportunando varios puestos de trabajo en estos tiempos difíciles de pandemia en nuestra región Cusco. Sí, efectivamente, este local ya cuenta con más de 45 personas, las cuales hemos tratado de, digamos, de hacer un buen proceso de selección, estamos implementando nuevos procesos dentro de la empresa para mejorar, sobre todo nuestro servicio para nuestros clientes, mejorar la calidad, ya lo venimos de manera constante mejorando en todas nuestras tiendas, y creo que cada vez estamos haciendo bien las cosas y invitar a las personas para que puedan visitarnos y, bueno, comprobar, ¿no?, que realmente nosotros nos estamos esforzando para llegar un buen servicio a los estudiantes. ¿Y ahora que llegue a España y la nueva plataforma para poder evitar, por ejemplo, colas o aglomeraciones? Estamos en la página web de Orión. Bueno, también, efectivamente, como tú bien lo decías, hemos apostado por una plataforma virtual ante las decisiones que viene dando el gobierno por los niveles extremos que veníamos, digamos, ya hasta el 11 de abril y una solución viable es desarrollar esta plataforma virtual, que ya la lanzamos la semana pasada y, bueno, ya estamos teniendo muy buenas participaciones, así que invitamos a todos también para que, para que en caso no puedan venir a visitar nuestras tiendas, puedan probar nuestro servicio de niños, ¿no?, nuestro e-commerce. Pero nada que envidiar a otros lugares porque Cusco también ya está con la tecnología, ya estamos con nuevas tiendas, tenemos seis tiendas y, como siempre le decimos, ¿no?, también brindando y de la mano con todos los cusqueños, porque lo que justamente queremos es que en estos tiempos difíciles de pandemia es inyectar también la economía a nuestra región, también justamente, como habíamos dicho, dando puestos, por ejemplo, de trabajo, incrementando el servicio a uno para todo el público. Nosotros desde acá te felicitamos, por supuesto, que sigan los tiendas, que habrá más tiendas también, por ahí, ¿quién se sabe a nivel nacional? Sí, claro, muy buena pregunta. Sí, este es el primero del año, tenemos una proyectada para curar uno en Lima y tres más acá en Cusco, de los cuales vamos a hacer una apertura a fines de junio de un formato cash and carry y dos supermercados más, uno en Milo Cancho y otro en Vitamínica. Así que también nos vamos a Lima, vamos a incursionar como provincianos para dar presencia de marca cusqueña en la ciudad. Creo que sí, va a ser una cadena nacional y qué orgulloso nosotros de pertenecer a la familia y también de ser cusqueños, ¿no? Porque es una empresa 100% cusqueña y eso es lo que siempre brindamos. Apostamos por nuestra región y apostamos por la economía de acá. Sí, nuevamente invitar a apostar por el capital cusqueño, apostar por la reactivación y realmente apostar porque Cusco no se tiene que detener, ¿no? Eso es un claro ejemplo, la apertura de este negocio, uno de los varios que vamos a aperturar. Eso, ya hubo gran expectativa porque estábamos desde el inicio y la gente hizo cola para poder entrar, para poder ver y este es, creo, un lugar estratégico, ¿no? Porque no teníamos un orión acá cerca frente al hospital regional, estamos, acá hay varios locales grandes también. Sí, bueno, realmente estamos en un lugar estratégico, es la avenida más concurrida de la ciudad y bueno, tenemos muy buenas instituciones alrededor y bastante densidad poblacional en toda esta zona que de manera estratégica justamente con todo el equipo de cambas y de proyección se ha tomado esa decisión de tomar ese local. Perfecto, nosotros estamos más que felices. El horario de atención, por favor, indícanos. Nosotros estamos todos los días de 7 de la mañana a 7 de la mañana, ¿no? 7 a 7, ¿pueden venir todos a hacer las compras en esta Semana Santa también? Claro que sí, ¿no? Estamos alimentando todas nuestras cajas, así que estamos sumamente preparados, obviamente con el aforo permitido, ¿no? Para atender a toda nuestra clientela. Perfecto, ya saben, pueden venir a hacer las compras de manera normal, porque muchos estaban diciendo, hoy Semana Santa, ¿ahora cómo hago? Normal, vamos a estar aperturados y también estamos en la semana, por ejemplo, del pescado. ¿Qué es el pescado? Pues en estos días, por favor, vamos a conocer a tantas mamisas que nos están viendo a estas horas ya descansando del trabajo. Sí, hemos implementado la semana de pescado, tenemos mucha variedad de pescado, tenemos tilapia, baza, bonito, tenemos salmón, tenemos mucha... Es económico, ¿ah? Nos acaba de llegar mariscos para platos de Semana Santa, camarones, tenemos pejerrey, tenemos una gran variedad de pescado congelado, ¿no? Justamente creyendo, ¿no? En la Semana Santa y que, bueno, como todo cusqueño, siempre se cocina sus doce platos, ¿no? Toma traigo, ¿no? ¡Gracias!